Siete con cincuenta, vámonos contigo, Ramón Ramírez, información de última hora, desde aquí, de la Cuauhtémoc, adelante. Muchas gracias, Lili, pues es el cruce de la avenida Juárez y Luis Moya, estos dos angelitos que estás viendo que les están limpiando algunos golpes que tienen, pareciera que son las víctimas de una golpiza que les propinaron, pero pues son dos personas que presuntamente intentaban asaltar a un joven, es Juan Carlos Romero, con quien nos encontramos, Juan Carlos, ¿qué te pasó? Te vemos muy golpeado, ¿qué pasó? Sí, lo que pasa es que estaba aquí sentado en la banca de la avenida Juárez, a lo cual me abordan estas dos señoras en estado etílico, e intentan arrebatar el celular, a lo cual se me van a los golpes los dos, posteriormente a eso, me quitan, me arrebatan la mochila, me rompen los lentes y me quitan, pues sí, me tiran, a lo cual, bueno, los lentes rotos en totalidad. ¿Tú te defendiste, empezaste a defenderte y a golpearlos también? Sí, así es, lo que, pues sí, procedía a defenderme. Oye, ¿qué te dijeron? ¿Los policías llegaron muy rápido? Sí, así es, abordaron rápidamente a los compañeros policías, pero pues obviamente como eran mujeres, pues no pudieron defenderme al 100. Ya posteriormente ellos abordaron a los demás compañeros, a lo cual pues ya llegaron más y ya me lograron, pues sí, defender. ¿Van a revisar ahorita los paramédicos que han llegado? ¿Te dicen algo? ¿Qué sigue para ti? ¿Vas a iniciar tu denuncia? Sí, así es, voy a proceder con la denuncia pertinente. ¿Tú trabajas por la SOM? Sí, sí, así es justamente aquí enfrente. ¿Cómo te sientes? ¿Qué se siente la impotencia de esta situación que dos personas que quieran despojarte de tus pertenencias? Pues sí, se siente una gran impotencia ya que este, pues es algo que tú simplemente estás tranquilo, estás sentado, pues mirando videos o X cosas, haciendo lo que tú quieras hacer. Descansar un rato y que lleguen unas personas y te quieran despojar de tus pertenencias. ¿Tú estabas esperando para entrar a tu trabajo? Así es, sí, justamente esperando. Un día perdido, avisarás a tus jefes seguramente. Así es, sí, ya está avisado eso. Bueno, dentro de lo malo, qué bueno que te encuentres bien, Juan Carlos, y pues sí, a seguir la denuncia, sin duda. Sí, así es, seguir la denuncia. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues Juan Carlos va a seguir haciendo algunas llamadas, seguramente para avisar a sus jefes. Mientras tanto, estos dos sujetos, los amantes de lo ajeno, míralos, ahí están quejándose que ellos son las víctimas, a ellos los golpearon, pero pues no fue así, se alcanza a apreciar. Y ya hemos pedido información a los paramédicos que se han llegado a este sitio, y sí, evidentemente, tienen aliento alcohólico, lo cual habla de que, pues seguramente su situación les hizo envalentonarse para intentar despojar a un ciudadano de sus pertenencias. Hoy, pues la policía auxiliar actuó de manera muy oportuna, actuaron rápidamente, llegaron, ya aseguraron a estos dos sujetos y tendrán que enfrentarse, pues ahora a la ley para rendir su declaración. Pero, insistimos, el desplegado de los elementos de la policía auxiliar que se encuentran aquí, en la zona de la Alameda, fue lo que ayudó para que, evidentemente, pudieran detener a estos dos delincuentes. Y, pues darle toda la atención a este joven que, pues resultó afectado producto de estos golpes que le propinaron. No le alcanzaron a robar nada, afortunadamente, sin embargo, pues es lo que está ocurriendo en estos momentos, repetimos, es la avenida Juárez y la esquina de la calle Luis Moya. Bueno, pues creían que va a proceder esta persona, porque a veces se queda como nada más en una denuncia pública, o en uno no quiere perder el tiempo, etcétera, o la que sea rápido también, o sea, es otra cosa. Mi querido Ramón, muchísimas gracias por la información. Estamos pendientes, gracias Lili, buenos días. Oye, bueno, sí, no, después, ¿por qué lo están limpiendo a ellos y a la persona que es la víctima no lo pelan? Mira, es que él ha esperado, ha llegado al acuerdo de que los puedan retener. Estaban esperando que llegara una unidad para trasladarlos y después ya lo valorarán a él. Pasará quizá con el médico legista, pero pues los están terminando de detallar para presentar los bien chulos ante el Ministerio Público, para que no haya ahí algún otro detalle de que vayan a sentirse que ya les baja la presión en ese momento y no puedan declarar, pero no, aquí está el apoyo. El Escuadrón de Rescato y Urgencias Médicas ha estado en todo momento pendiente, que en el momento en el que requiera ser atendido lo van a hacer. Ok. Y los policías auxiliares están haciéndole el acompañamiento. Perfecto, guarda, muchísimas gracias. Ahora sí nos vemos más adelante. Seguro que sí, gracias. Buen día.